Y además de las reuniones bilaterales entre los mandatarios de Cuba y Venezuela con los Estados Unidos, la Alianza para la Prosperidad fue otro de los puntos que llevó a los presidentes de los tres países miembros del Triángulo Norte a reunirse con su par Barack Obama, además de congresistas de ese país y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La Alianza para la Prosperidad es una estrategia que busca resolver los problemas estructurales ligados a la migración, de Guatemala, Honduras y El Salvador, y para ello el presidente de los Estados Unidos se ha comprometido con los mandatarios del Triángulo Norte a aportar un mil dólares anuales. Con ello, Salvador Sánchez Serén descarta que exista algún problema. El presidente Obama se comprometió a seguir trabajando por los fondos de la Alianza para la Prosperidad. Naciones Unidas está dispuesta a buscar más recursos. El Banco Interamericano de Desarrollo está dispuesta a dar más recursos para este plan. La Cumbre de las Américas permitió un acercamiento con congresistas estadounidenses para explicarles los planes a ejecutar en el marco de la Alianza para la Prosperidad. Hemos trabajado por desarmar todas aquellas redes que trafican con niños y niñas en esta migración irregular. Hemos actuado contra ellos. Tratar de resolver las causas que genera la migración. Las causas que genera la migración son falta de oportunidades. Por eso estamos invirtiendo más en educación, más en salud. Lo que genera migración es el problema de empleo, el problema de las oportunidades económicas. El presidente Sánchez Serén también se refirió al encuentro entre los mandatarios, Raúl Castro, Nicolás Maduro y Barack Obama, donde abordaron diferentes temáticas, las cuales eran respaldadas por el resto de jefes de Estado y de gobierno que participaron en la cumbre. Solicitamos al presidente Obama de que se dejara sin efecto la orden ejecutiva en la cual se declara amenaza a Venezuela. Yo creo que la cumbre ha sido la respuesta. La cumbre ha dado una respuesta en el sentido de que se está buscando una nueva relación de armonía. El presidente Obama nos dijo que él quiere seguir asociándose con la región para encontrar formas concretas de desarrollar oportunidades. Y nos dijo, ya que lo que es bueno para la región es bueno para Estados Unidos. Además, el gobierno salvadoreño celebró la primera participación de la delegación de Cuba, encabezada por su presidente Raúl Castro, en la cumbre de las Américas.